Buenas cabros, les traigo otro ofertón de Eneva El día de hoy, Eneva nos trae 50 juegos a menos de 4 loquitas Así que ya sabes, para jugar algo baratito, esta cuarentena Les recomiendo, les dejo el link en la descripción Recuerden que pueden pagar con tarjeta de débito, con red compra, con la match, con todo Les aseguro que es confiable Así que revisenlo, les recomiendo el City Skyland, el XCOM, el Human Fall Flat El Godíter es muy bueno, aquí para regodearse, mira hasta la Street Fighter V Oye, a menos de 4 lucas En Eneva, juegos más baratos que en Steam, link en la descripción No sea lógico Leifon, ¿puedes soltar el Marciano, por favor? Estoy a ver si cuando el Marciano lo cambió hace rato Ah, no había puesto que tal Gracias Leifon Es que quiero puro jugar esto que me gusta, Caleta Nada, pasémoslo bien un rato y de ahí vamos al scrap Mira, pero piensa, ¿cómo no lo vaya a pasar bien con todos tus amigos juntos aquí? Mira, pulimos Es lindo, es lindo, es un momento de hermandad, es un momento bonito Es el momento de la paja grupal No, tengamos una paja grupal, ya, yo me estoy bajando los pantalones ahora, ya Ya, espérense Por Zoom, calmado, deja Por Zoom Ahí ya tenía la tura en la mano Calmao, güey Deja de cambiar esto, apariencia Ya, muy bien Ya, culiao Te estoy abriendo el hoyo Estoy listo Ya Me la agarré, ¿eh? Te estoy abriendo el hoyo Espera, el Edgar, el Edgar todavía no llega Está ahí ahí a la punta, espérate Ah, chucha, la paja Se está remangando Se está remangando, el Edgar Ah, chucha, la paja Es una paja, por hermano, bro Miren, si quieren apañar, podemos tener todos Incluyéndonos aquí, nosotros Incluyendo el chat Una paja grupal Sáquense la verga, pónganla en la mano Y empiecen a Arriba, abajo Movimientos Uniformes Arriba y abajo Arriba y abajo ¿Cómo van? ¿Van bien ustedes, o no? Papito, es tu culpa que tu hijo esté escuchando esta wea Entretienelo vos ¿Por qué te voy a entretenerlo yo? Paga la suscripción Yo te lo entretengo Arriba y abajo ¿Cómo van? ¿Vais bien o no? Si usted tiene a alguien al lado Escúpalo Escúpalo ¿Vais bien o no? Pero ponle que estáis listos por Leiford El Nigo ya era ya El Nigo va por la segunda vuelta Nigo, tranquilo ya ¿Cómo van? ¿Cómo van? Juntando un calor de 45 Ah, bueno Quedan 190 Vamos a partir de entreno Arruinando todos los chistes de fuego Ya Quedan 190 Y ahí tiré el agua Por si acaso Sí, sí, sí Ah, me hace un panda Dos ¡Uy, qué cero! ¡Culeado! ¡Qué bonito el panda! ¿Quién es el panda? ¡Qué lindo! ¡Pero huevo! ¡Cero huevo! ¡Culeado! ¡Voy a cambiar el mapa po huevo! ¿Pero no? ¿Quieren jugar con el asesino nuevo? ¿Quieren jugar otro? Lo voy a hacerlo ¿A igual? ¡Pero es que igual lo jugamos! ¡Aaah! ¡Por puro que te lo comís todo el rato! ¡Por eso no quiere! ¡Pero que te lo comís todo el rato! ¡Por eso! ¡Puere que lo comí! ¿Como que lo distrote igual el bestia? ¿Tú el pico? ¡Mira! hay que decirlo hay que decirlo este es el mejor mapa de Pumel Party no es el mejor suscriptor Fai Sopapo le regala suscripción al churrasco italiano buena Fai Sopapo buena churrasco italiano ha sido bendecido agradecerle al boludo y a oye también gracias a Diego Rivera CBNGP Diego SB Juancito Nali Mister Martín Riveros gracias por la sub cabrón se les quiere mucho hoy llegamos a la sub cabrón en el Twitch así que gracias a todos buena parte por el aporte al canal mil subs en Twitch wow de pana si o no 1011 te olvida cuáles son los controles de esta posición yo ni me acuerdo lo jugué una vez no existe ah me toca a mi soy yo así soy yo si te toca 5 chiii espérate para donde está el mozo abajo abajo creo que me fui por el laggy o acá ahora concha no es mal la puse no caché para que el lag ahora abajo ni para arriba oye que me encanta ese pandita quien es el pandita yo de esos chiquititos del kung fu yo creo que igual nos vendimos mal porque no vamos a poder sacarlo al toque mira es como los panditas que son todos hermanitos del post de kung fu panda que es más lindo no más vaya así conchetumare que me calienta oh este zorro anda con pulga dale dale pandita mira que bonito yo que tú no voy pa' ya ya reventaré lo así con el primer minijuego chancho conchetumare por ser demasiado kawaii hola no pero que hueón que hueón mira lo que no era el siguiente mira uno era el siguiente pensé que iba a morir claramente hasta la mitad de la calle es lo mismo cuento de la paja grupal a ver ah viene por mi la concha de tu mare osea va a alcanzar primero al late osea va a matar al late fuiste pandita haceme cagar haceme cagar fuiste pandita fuiste finalmente pongo a los minijuegos ya el laberinto este es fácil este es fácil ay quien le doy a este ahora si tan rápido yo como si todo sabe jugar un saludo a lady fati chucha ya me pegaron voy a pegaron re fuerte gracias por la donacion bro agradecio la vida un año el miccoyo que huele que tiene un pene en la boca buena tula buena tula que no es peinipo quien es el zorro weon el doc oye encontré el instagram de miccoyo voy a hacer clases de twerk en serio tan interesado buen poto bro oye late for conche tu mare buen poto bro que hueón por que tan violento hermano el late for un juego así a los combos y a las patas no sabe jugar bien no venga preocupandome toma hueonado pero si no no pensé que fuerais tu toma hueonado ay hueonado todo pasaron y me sacaron la hechuga me toco el pene y todavia quedan llaves oye no queda mas que a una deberia quedar una oculta no recuerdo nada no queda mentiroso que iban a quedar una no queda ni una no agarre ni una llave la concha de tu madre voy a salir un tiro ultimo te estan agarrando a los cachos te estan agarrando a besos hueon hueon sali ay segundo sali ultimo hueon que paja ahhh ya listo mira esta play que me voy a mandar le pego a todos hueon mira esta play que me voy a mandar conche tu mare mira le salio un le salio un portal le salio un portal te hueon ah hueon no nooo ahhh que hueon que hueon mi amigo mi amigo mi amigo rojo el leifon va a sacar uno el leifon va a sacar uno mira ahhh que gay nooo nooo suscribir aqui a bastian stremer don homosexual saludo hermano gracias por esa... que homosexual hermano ay java big pipi nooo nooo con esa actitud si no quiero tener hijo culiao 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 cobarda cobarda roedor gallina ay java big pipi men ay java big pipi gallina tonta ahi va mi llave ahhh no ahhh fue el secreto nooo eres super tonta leifon quede en uno hueon ahhh no me tratia asi tonta po tonta no me tratia asi estupida tonta no mas po no no oye si me el collo feliz cumpleaños hueon feliz cumpleaños si 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 un tkm igual me arranque chuchu tu mare ahhh ahhh ahi te la dejo te la dejo no mas po a los pacos me queria guiar el culiaito a los pacos a los pacos a los pacos va a sacar cero ahhh cinco por el culo de la inco ahhh 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 ay no que hueo no oye el ton no vas a apoyar a este nuevo ueu voy awe cuatro adios es que si voy para allá me mata el mono prefiero dar la vuelta larga we ¡Ay, me va a pegar! En la siguiente moriste igual, cochinoguleo, prepárate. No, porque se va a mover, po. Cagaste igual. Diosito a mí es mi pastor. Lo va a seguir, po, y lo va a matar, po. Dios es mi pastor. ¿Nico, nos quedamos en un puto bloque? Ya, 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 bueno. Ya, 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 ya. Ya, po, ya, po, ya, po. Es más maricón que la yucha, nico, no confíe en el game, nico. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Voy a elegir mi cuadrado al toque. Para que no me digan qué barro de este de acá. Ahora ya me voy a estar solo. Quiero este de acá, este el mío. ¿Por qué saltaste? Yo no he saltado. Cacha. Yo soy el del casco, por si acaso. Es que Emilia murió. ¿Por qué me murió? Cacha, mira, 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 nadie me movió. Mira. mira 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 pura fe la derecha de ese panda se movió tres veces las contes no lo merecía una vida extra no lo mandó el bueno era el bueno me va a comer el mono no quiero son encima se mueve cuando hay que quedarse quedó porredor culiado chancho cerdo mal para la persona un asco de persona el furro y el pandita Ay, salió el otro Ay, yo parezco ahí Chita, man El caballo tiene la chance de llegar allá Ya el nico y yo no llegamos Puros cactos Vamos a tener que dar la vuelta, po ¿Qué objeto tengo? Ah, puras weas Para el leifon ¡DOS! Por el culo de la disco Encima se la lleva, weon Que la ata ganó Yo lo fucusearon leifon, eh Nooo, pero weon ¿Qué está pasando? ¿Te puedo ocupar que encoche tu madre? Me estáis hueviando, weon Dios, peruvian con firme Si, weon Que la ata, weon No, Dios mío Uno juega por mera diversión Y así te vas a ganar Yo estoy jugando por diversión Déjame jugar la primera vez que juego, estúpida No, vayáis para abajo No, vayáis para abajo Confía Segunda vez que juego en la primera Con la R Con la R Con la R No, tonto, mentiroso Ah, que eres pesado, estúpida Estuvo estúpida Si vayáis dos para abajo te vas a perder weas Vayáis a perder ya a R, pero... No, es que no tiene sentido 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 Está siguiendo a su zorrita Está siguiendo a su zorrita Está siguiendo a su zorrita Ya, ¿a quién viene? Ya se devolvió Ay, ¿por qué se devuelve, loco? ¿Por qué, coche de tu mare? ¡Me cago el malo, weón mío en la cara, weón! No sabe que le va a ocurrir a Larry Uy, está weón re difícil, weón Es re difícil, está weón, hermano Es re difícil Disparo con espacio, gira izquierda Ya, se gira con A, E, D, C, D Y la flecha izquierda y derecha No, no hace cualquier lado esto Flecha izquierda y derecha Flecha izquierda y derecha Flecha izquierda y derecha Flecha izquierda y derecha Hasta Y disparo con espacio, ya, listo ¿A? ¿A? Hasta, izquierda y derecha Ya ¿Quién está aquí? Ah, ya te... te... te pegá yo un barrer roll ¡Tú a vergo! ¡Tú a vergo! ¡Tú a vergo! ¡No le pego a nadie, weón! ¡La concha de tu madre! ¡Tú a vergo! Me pierdo más que la pe... Ah, me mataron Me pierdo más que la chucha con esta weón Me pierdo más que la chucha con esta weón ¡Qué falta, weón! ¿Cómo están alegando la weón Easy? ¡Mira! ¡Me choco! ¡Me choco! ¡Me estás fugiciando, hermano! ¡Ja, ja! ¡Tú a vergo! ¡Tú a vergo! ¡Tú a vergo! Mira, el azul culiao esta roto Mejor es con teclado, confirmo Si, vale, vale Mi hijo de estar mejor con teclado Cuanto quedan 12 segundos, tengo que matar uno mas Y el Jaime por matarse ya, menudo Me esta puchando, loco No, me mato a alguien El moradito fue Igual mate unas cuantas No estoy trijardeando nada Edgar, ni importa lo que hagas Te va a comer el bicho Puta se escapó Tira el TP al Nico Tira hacia el Layphone 1, si te gusta jugando solo ¿Qué es lo que te echa mi boy ultimo? Tiraselo al Layphone Tiraselo al Layphone Tiraselo al Layphone weon, esta haciendo tampa Buenas compadres Pero si no me alcanza para allá, me voy a la maflita Mi hijo de los culiao Este es el ricón romántico, cuidado, este es el callejón oscuro Me va a pasar de todo 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 Concha tu madre grande Barbón reculero dejo de la gran perra Hermano Ah, no nos va a pasar igual No nos va a pasar igual No me va a pasar igual Dame la vuelta Nico porque hay una bodega ahí Hacia abajo Un regalito Un regalito Oh shit Shiiiit Dale rey vengale Barbos culeros con la gran perra voy a comprar venganza apenas Puea cochino conchetumare Oh weame culiao con un weame Ejo la chanchito tierra maraca conchetumare que wea Con la chanchito tierra No me toca a mi Gracias rey por querer jugar conchetumare De paso me ando hasta el rey alertato a la libertad Cochino conchetumare Tensión sexual ahí Que estas dando la espalda Tensión sexual Se movio viste que se movio ese weon Avanzo un paso Vos weon eres un tramposo Culeado cerdo mas No me pega 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 Oh shit Oh shit Barbos conchetumare la fe a pagar Maldito conchetumare Para mí Que esta en lado loco Ahí te va a matar de nuevo Agua Esco de papper La puleante hermano Barbos culiao no le dice nada La luz no te tiene que pegar No le dice nada Barbos culiao de la perra Aguanta y a tirarte, cochino con chitumar, el abulento hermano, la vacalla, culiá No ¡Ay! ¡Casi nos pillan, chiquiá! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Kawaii, deskaaa! No, 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 no... ¡Naaa! Me quemaron la conchitumare, weón ¡No! Me emprí como una hueonao, re-puleao ¡No, me emprí! ¡Que ando, que ando! ¡Oh, que hueon dos de vida! ¡Oh! Me mató, weón ¡Y carné, hueon en dos! ¡Ah, caballo, puliado todavía que le invierto a la partida, a tardo conchitumare y fue la... ¡Calla! Hoy, por el PABLO, a ver este juego... Hoy fue el sopapo, le regalé la suscripción a Maescollo, pero si Maescollo se había suscrito, brota. Dos veces. El sopapo es detonao, pero gracias. Buenas sopapitos. La notificación. Una, dos, ya viene por fin. Que te coman, bien comido. Toma, guón. Toma, guón, la puteta, guón, cocinó. Bueno, tengo ni llave. Tengo 27 ya, de hecho. Es atacarlo. ¡No! ¡Oh, le robó todo! ¡Le robó todo! ¡Hasta la virgididad! ¡A por tope! ¡Le robó hasta la virgididad! ¡Le robó hasta la inocencia! Le metió a huevo. Así que echaste para quedarte cerca del mono. ¡Sí, qué al lado! ¡Ay, se bate! ¿Qué va a hacer? El mono tiene otra dirección. ¿Qué va a hacer el Doc? Doc, mira, te pudiste pegar al Nico. Ahí no va. No, no, no. No, si voy donde el Nico, pues me va a matar el mono. Ah, pues si no te alcanza, se va a volver. El mono, culiao. Lo que tenís que hacerlo, ¿pa' dónde esco? No, va a pegar el mono de noeo, conchetumare, vos. Le va a pegar al rey, yo creo. Va a ir ante el rey. El rey, sí. El mono va a pegar al rey. Mira cómo sigue al rey este, hueón. Le tiene ganas. Es en el imá. La fue de Roberto. No, me ha robado el rey. La fue de Roberto. O sea, la inversa. Son raros ellos. No. No, no sé nada más mi rey. Tení que bajar. ¿Tení que bajar? Pasaste la llave. Bueno. Bueno, no. Sí, tenía que bajar. Sí, por favor. El Jaime juega, ¿no? A ver las botones. Pues si te lo querés comer. Estoy pasándola bien, nomás. Tengo a mi hijo que lo pasará bien. Sí, por favor. No me hicieron la intercambiación. Nadie te cree, no hay cojo. No es momento de pasarla mal. Chino. Más frita, como tú sabes que yo te quiero y... Aguante me comí un completo. ¿Qué daño? Te he dicho nada. Nada puede salir malo. Jajaja. Feliz completo. Nadie le puede arruinar la jornada. No. Perdí ya, eh. Hola, ¿cómo estamos? Déjame tirar el dado y daré uno en seis. Uy, qué bueno. Ok. ¿Qué le da? ¡Un rayo láser! ¿Qué es eso, güey? Mata al mono, mata al mono. Mata al mono. Mata al mono. Ya, yo mato al mono. Tengo que usar el otro turno, sí. ¡Cagaste, rey! Jajaja. No, ¿a dónde se fue? ¿Por qué se fue? Silvestre estaba al lado. Me va a pegar a mí, güey. Cagaste. Yo, güey. Está mirando al Jaimelito, güey. Ah, esta güey a palpico, güey. Ah, dolchetumad. Aquí no se entiende nada. No se entiende nada. Tenís que avanzar, ¿no? Tenís que avanzar, ¿no? Ya. Y yo estoy... Y matarlo. Que tenís que avanzar ahí. Esto es puro espadazo. Main Genji y yo, Main Genji. Bueno, aparezco muerto. Chucha, tú, vale, dos veces. Pero, amigo, déjame... Déjame blandir la espada, amigo. Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir. Bueno, el... 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 Me está haciendo a phone kill, po, güey. Qué rata elir, cara. La puta estaba leyendo el chat, güey. Taa. 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 pero si no dice nada me metí la berenjena a pedazos maracas elige tu destino pero va a comprarla vuelta y vuelta a la chupalicia si me alcanza no vamos a ver pedazo maracas 9 arrancando el bicho ahí hay que tener cuidado tal vez cuando lo compren lo pongan cerca tuyo una bomba mira que lindo como funciona el rayo láser desintegra de un disparo cualquier jugador en cualquier punto del mapa no 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 te gustó, Barbón, hijo de la perra. Barbón sin honor y la concha de tu madre es de tiempo. ¡Amen! 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 ¡Ay! ¡No me caíen! ¡Oh, rayos culiao brígidos, weón! ¡Vetele, tío! ¡Ay, mi voy a atrasar culiao! ¡Ajá! 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 ¡Sie las cosas así! ¡Adiós! ¡Te lo dije culiao! ¡Te lo dije culiao! ¡Te lo dije culiao! ¡Te lo dije culiao culiao ! ¡Donde lo buscaste viejo sapopeta! ¡Mira tuas las bonedas! ¡Mira tuas las llaves que hay allí, weón! ¡Que quitó tuaya, weón! ¡Oy rayos culiao que quiero hacer casi, weón! ¡Se vendió al mundo! Yo creo que me la quiere hacer a mí, ese mono Sí Como la ve anterior, bro Ahora, mira, estoy de devolver al rey Cagó Cagó Cagó, ponte, güey Muevete el hoyo No, ni alcanzó Ni alcanzó Ay, no Ah, pero yo, si a Paco la ves, cocino conchetumare, ¿por qué? Venga, maricola, al bastardo, Julián Vos le hiciste caso al name, por la cagaste, güey Yo no le hago caso a güey, ori Yo avancé nomás Vos le hiciste caso al name, por la cagaste, mano Esto es, ala Ah, sí, cocino conchetumare Focos, Nico, focos, Nico ¿Y qué hecho yo, hermano? Tengo como, voy último No tengo nada, tengo 30, güey Ahí está, no, tienes ligo Tienes lepra No, ni un cochino, culiado Es otro, sí Tienes lepra, dice No, 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 no Me encaspao, qué agiles, culiado Cagaste, Jaime ¿Qué me está pegando acá? La concha de tu madre, Dios, bueno, escondido aquí Chupo al pico, perro, culiado Dando a nepe, bro Ay, qué arte, peruvian Ay, qué arte, peruvian Hola Julio estaba escondido, mi pana Mira, ahí tenía un estuneado, tenía un estuneado ahí Ah ¿A quién le pegó? No sé, pero hay alguien acá que no me deja salir Qué weá ¿Le he atrapado? No, tiene salida No, 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 tienes solo una puerta Bueno, toma Oh, cago ¿Qué estás bien, bro? Qué weá, me bugué No, ya sé Casi, weá Ahí están los dos que me querían fujose Ese morado culiado Que está ya encerrado Qué weá Ah, ven pa' acá, conchetumare Ven pa' acá, tricardero, un culiado Toma Adentro, adentro, adentro Aquí atrás hay uno, Doc Aquí atrás hay uno Escondido Aquí atrás El rey ¡Ay, mira, 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 qué patón! Eso, eso Oh, conchetumare No, pero ¿por qué se apiánico? Conchetumare juega como hombre Pedazo, maraca, mariconado, loco ¿Dónde está? Juega la tía, mariconado Igual te iba a matar, chó A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¡No estoy! ¡No! ¡Ah! 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 Ahí está, te lo rey ¡No, por qué pegaste! ¡No! ¡No! ¡Me salió el dico! ¡Me salió el dico! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué un culiado! ¡No! ¡Qué culiado! ¡Muchas culiado, rata, hermano! Ya ¡Qué culiado! ¡Qué culiado, wea! ¡Ah, loco! ¡El de falle el último, weón! ¡No! Esto no puede ser Dale, píllalo, píllalo ¡Píllalo, weón! ¡No! ¡Qué culiado, weón! ¡El rock! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Se dejó ganar! ¡Se dejó ganar! ¡Qué pesado el doque! ¡Sí! ¡Es que no dijera bondado, weón! ¡Sí! ¡No necesitamos nada! ¡Está haciendo muy obvio el truco, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ganador, pavés! ¡Titan! ¡Ah, qué bueno! ¿Ves, te pasó ahí mismo? Que ahí mismo es el rey. Puta, todavía me faltan las weán y si quieres voy a alcanzar a sacarlas, weón. ¡Me estáis weando, todavía me faltan llaves! ¡No! ¿Ves que le ganaste al doque ahí, weón? ¡Me voy a pegar el moho, no! No, voy a comprarla. No, voy a comprar, bicho. ¿Tengo algo? No voy a comprar, bicho. No voy a comprar, bicho. Es terrible, le faltan cuatro, weón. Tiene un TP, pero no voy a comprar, bicho. No voy a comprar, bicho. ¿Pero puede darse la vuelta? ¿Pero puede darse la vuelta si esa guapa puede girar? No, mejor mío que yo. Mejor mío que yo, no. Mmm. ¿O podría pegarle al asesino con la bomba y ser un héroe? Ni cagada. Y ser un héroe. ¡Mira el culiao! ¡Yay, weón! ¡Yay, weón! ¡Yay, weón! ¡Yay, weón! ¡Qué asco de mío! Se da la vuelta completa, weón. Va a llegar ahí mismo. ¿Y, weón? Porque le salió un corcoete con cuatro llaves. El enano. El enano. Yo no alcanzo a comprar tampoco, weón. Me faltan cuatro monedas, weón. No, pues si está ahí justo. Ahora Liz Money. ¿Son 40 o son 45 para abrirla? ¿Cuarenta? Son 40. A mí me dice que eran 45. Uno, dos, ya viene por ti. Ah, buena. Yo pensé que eran 45, weón. ¡Buah! ¡Felida puta, mano! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Gracias, amigo. Silvestre, se mueve, el mono va ahí donde está, él está puesto, weón, a dónde vaya. Oye, Rey, qué bueno para la tora! Ahora, si lees Garza con número alto, se escapa. Ahí la va a robar. ¡No! Y la va a robar, encima lo va a dejar en la mierda. Marcia se le va a chupar el foto, su chupa de foto, sale chupa de foto O escopetazos, le llais la moneda igual Ah, buena suerte con pillarme sacando un dofo, un vaso conchetumare Seguro me pilla el posperkin Oh, pero espérate, el Leifon tambien Hola No, pero el Leifon puede esquivarlo yéndose por el otro lado Ah, si, si pues Eres muy linda, Nicolás Cállate, maraco Ooooooo No, vaya Ah, pero no No llega Ah, el do, tranquila, tu ni siquiera lo toco Oh, tranquila Ni siquiera llego Ah, no, esta la voy a lanzar Esquivar, agacharte Q y saltar espacio Esta la gana, ahora si la ganamos Cu espacio, cu espacio, cu espacio Tiene un pequeño delay con el salto Arriba... 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 ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay? ¿Te puedo jugar o no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿O ahí va todo bien? ¡Uh, qué cheto vale! ¡Ah! 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 ¡No! Me desincronizó al final. ¡Mira el net! 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 ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Ganó el peruano! ¡Mira el net! ¡Me ganó el peruano! ¡Qué chucha! ¡Un rival competente para Edgar! ¡Sí la hizo! ¡Mira el net! ¡Ya! ¡Ahí salió otra! ¡Me desincronizó! ¡El edgar está viejito! ¡Nos desincronizamos los dos! esta viejita del Edgar, le gano la juventud peruana no, estai bien que hace esto? una berenjena de próxima peruvian juice? peruvian juice? le salio con pt? escuriao no entiendo, como hago esto? que estai hablando? esa wea, te abri los cachetes, te la meti en el hoyo pa eso sirve te ruedes fuerte sapo conchetumari ooo, no te crees weee, que laaa el futuro es va a ganar este culiao yo no voy a fucusear Edgar, ya no te voy a fucusear a ti pero si habis tenido otra llave para llegar cállate weo no ah, te fuiste pelmazo antes te voy a fucusear a ti tambien si quieren llegar a la llave de ahi tienen que pegarse el nico a mi? no cachan de que iba la llave el derechito ah, seguro me pillais tira 2 en 3 ahhh tp 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 No he pegado una No he pegado una Tiene que ser justo Estaba batiendo un poco antes Osea te dan punta igual mientras mas cerca este Ya ya El este mejor Cero Vamos Oh esa fue perfecto Como quien fue tan antes la wea mentira Vamos Cero Tiene un delay si weon De repente se huevea Oh esa fue perfecto Y de repente no weon De repente salen los bates Volando la conche de tu madre Ara wea Vamooo De repente esta enmarcada mas weon Conche de tu madre weon Las tiré toda la mierda weon Que chucha weon Alto timing weon Si porque el peruano pudo entonces Si esta en peru No se VTR peruano es mejor que VTR chileno se sabe No Delay mental El le da a mi weon Sale a chupar el voto No es que el VTR no me ha hecho nada malo a mi Que le voy a matar a el Sale a chupar el voto Sale a chupar el voto Paso y lo manoseo entero Viste Mira que weon Tienes la llave o no 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 pero y y y y y y hola tío, ¿cómo estás? la aleja se culió uuuu yo te voy a darte tu segundo regalo de cumpleaños ¿qué haces ese fin? conche tu mar Jaime se va a escapar si sacáis un 1 puedes sacar 3 bueno, tenemos que quedar donde mismo me va a comer a mi igual moro culiao mi tarjeta enredes así que uno lo quitan nomas saludos a la cecilia ¿qué es eso? va a sacar un tiempo nooo buenas noches la llave la llave, la llave, ¿te alcanza no? ¿le alcanza la llave? la muerte, la muerte busca el suicidio Jaime le alcanza la llave y lo va a matar bueno y no va a perder mucho ah, pero igual en una de esas no, 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 va a quedar más cerca mira, dos viste, dos viste por el otro lado ah, pero tiene otra ahí tiene una al lado no, pero no la va a obtener uuu, ¿a quién será? no, el Jaime parece que está más cerca si si cuéntame, perra se sacrificó por el y respawned diga la respawnedan acá abajo, a la izquierda no, es abajo oh 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 te puede volver a repasar nooo la voy a la voy a ya está a escribir ay no ah, este juego culiao ya verá voy a, voy a hacer una táctica voy a bufizar al top porque no cuida nada que quede último y otepearlo, quitarlo de ahí y dejarlo de ahí mira la táctica culiatri hardera weón no, no me pegue a mi nico chino y si se pegan igual cuentos estoy weón me están pegando nico culiao, weón ¡crepa el punad la salmafa! ¡cállate en hueco no, tente en hueco ¡no hume es con chu' de tu madre nico culiao no, no te gusto el punculiao y, faithmeed muchas gracias manito por sus 22 meses gracias than tanto tiempo aquí con nosotros déjame nico guliao no me movió nada hijo de la guía tovar y con la gobe moco pero me dejaron pegado yo estoy jugando con usted estoy jugando por mi honor pero porque pegan weon toma entuanus weon cheto mario oro oro no no pero el culiao fuoco 0 si ya de por si no ni siquiera encuentro bien la letra de esta wea puta la conch de tu madre y el culiao ya chulo en la gallam solo weon y que de cuarteo que tercero si no hice nada no hice nada no no caiste de cabeza hermano es que le hago a su boca weon cae al lado de un volativo vengo por otra vengo por otra ración vengo por la repasa vengo por mi machetazo extra no no pero a donde lo va a mandar a donde estaba yo al otro depende por el elige a otro lado ah no a los caminos que es bueno el rei weon ay coche de madre todos tenemos una menos el mafla no ahora el mafla debe tener una yo lo juro por mi mira ahora quiero al lado pero al otro lado al otro lado we on la otra la saca del dog el regalón de la comunidad para el lado rey para el lado no tengo nada pero el misil este peruano igual no alcanzó dale más flas todo tuyo vale guacho gracias por la lucas seguro a la gente a la vuelta otra vez a mí ahora así ¡Puta que hueá! ¡Pero si uno no necesita vida así! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La hizo perfecto! ¡Mi segundo regalo cumpleaño para el ma... ¡Ojalá que eso valga la pena nuestra amistad, puh! ¡No, va a fletar! ¡Va a fletar! ¡Jajajaja! ¡Va a fletar! ¡No, va a fletar! ¡Jajajajaja! ¡No! Alguien enotó la pate. Un 7. Me voy a arrancar. ¡Perviso! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Ahí no las puedo tomar! ¡Ahí no las recopió! ¡Porque son delpo! ¡Ooooh! ¡Ahí está, güey! ¡Prepárate el carla que te tomaré! ¡Más encima le dan una bomba, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ignoró! ¡Ooooh! ¡Qué chucha! ¡Ca-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga. ¿Qué? No sé dónde estoy. ¿Qué es lo weón? Chucha, ¿dónde estáis poneando? ¿Pero qué pasó? Uh, me pone al lado teco, güey. Puta, la hueá me pone a rión, güeyon. Puta, me suicido, hermano. Me maté, güeyon. Muchas gracias, güeyon. Chucha. ¡Me maté! Uy, uy, uy. ¿Dónde estoy yo? Ya no estoy. ¡Hola! Chucha. No sé qué pasó. Maté cinco. ¡Ay, qué bueno el rey, güey! ¡La cagó, el culiado carro! ¿Cómo es cierto que reas el tío? ¡El culiado carro, amiga! Dale, rey, güeyon. Ahora ha sido una buena play, dale. A ver, calmo. Ahora sale la play. Analiza el mapa con la R, ¿sí, pues? Es que no tengo... De mi objeto. Este no llega, güey. No llega. No llega. No llega. Si querés pegarle al... Si querés meterle el misil en el hoyo al doc. Es la única, güeya. No quiero gastar misil en tonteras absurdas. Métesela al doc, hermano. Así le quitáis la llave y no gana la otra. No, tranquilo. Mira, te pusiste al lado de él. Ahora te la va a meter. Apenas puedas, mira, apenas tengas la oportunidad de pegarle un escopetazo. Rúbale, róbale doc, róbale doc. Me va a robar dos llaves y tengo diez. No tiene nada. No sé qué hace. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? 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 Un portal y te vas a pillar para allá, ¿o no? ¿Qué es eso? ¿Un gato? ¿Un conejito? ¿Un conejo? No sé. Tal vez que lo pisa explota. Se lo come. Se lo come. ¿Qué clase de conejo? ¿Así funcionan los conejos en la vida real? ¿Así funcionan, no? No. ¿Cuándo ha funcionado así? No entendí nada. Yo le quería pegar al Edgar. Un nacio. No, no, no. Dale, dale más plata. Te lo tancio, saca uno. Yo le quería pegar en la nuca. Oye el Leifo, qué chupapico. Juega vos solo, mariconos. No, es que es Malfita. Yo no tengo plata para darle a algo de cumpleaños. No, yo ya. ¿Pero hay la llave? Esto se le regaláis mariconería. No, pues a mi tabo. Team work. Ahí salgo cuatro. ¡Cagó! ¡Cagó! ¡No! ¡No! ¡Salvó! salvo dale 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 ojalá que chupiarte pico vaya como te gusta mira no la hizo lo mató y por qué lo mató y que atrás esto va a ser vengado pero ni siquiera fue con un poder la muerte fue porque no te lo cruzaste con el cañón no fue suficientemente que se lo atravesaste ni siquiera va a apuntar a la wea alma lo mató porque si no o casi te atropellan se va a comer al peruano no no llega creo no no llegó a terraza le sintió el olor oye el conejo que estás haciendo que haces el conejo ni idea hola tío que wea el conejo culiado raro que wea el conejo culiado demoniaco no tengo idea esta es de dron ah ya que toca la estela del otro muere eso no va a moverse y dejar una estela y pasa un auto y más lo que igual puta la wea si no quedaba nada hola guapanz amigo se va agrandando por chivas de veras queda más grande dice te lo cagaste weena es con ronda ah tienes más ronda weena menos malo son tres con cuatro me maté de nuevo hermano me maté dos veces no sé por qué me maté solo hoy lo huele el toto hoy lo huele el toto se mató dos veces y viene el huele huele el toto si te alcanzan las monedas o no ah te faltan pero en la pasada agarráis todas las de nico de veras está mi moneda abajo o sea está mi ya pero según si lo man te lo manda para allá y si el conejo le puso el daño no otra vez no yo tiene que ir a recoger las monedas abajo ah pero están abajo las monedas no pasó derecho con el conejo no con chino lo siento ahora oh no y se lo quita la moneda y se lo quita la moneda y se lo quita la moneda a ver quiero usar algo no no estoy muerto creo que no tiene rango no 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 el de limán igual no igual no es que el diario es que el diario no sabía que tal vez que llegue que feo tenía algo tenía algo me a meterle lo dije mejor porque así no tengo monedas le importa mejor supongo ah bueno amigo perdón la maya rula mientras menos saque mejor tiene el conejo no sé el conejo apareció creo que se coma a alguien el conejo ahora el conejo tal vez va a ser algo po acabas que me coma a mi conejo julia no imagina es que el rayo láser llegaba tan de leca y dije cae la posibilidad de le cae un petardo en él no que wea fue que pasa siempre rica con esta gente pero es que wea un poco de protección nunca está guachita rica no es lo que tiene wea mira peguenle al dog una tanda de focus con bolas deberíamos focuserte a vos wea que tenés dos copas conchetumare ay no igual le alcanza para comprar le quita muy poca esa guadria quitarme cago peruvia el tal tengo al gordito al lado vengo una banda el gordito oye no querís nada voy a voy a echar un meón me espera un poquito por favor chucha pero no no puedo no oiga mientras pues si oiga una pregunta el escopetazo matará el chancho culio no de una no creo no tiene más vida que la chucha no si no vale la pena no vale la pena matarlo una vez lo matamos y no pasó nada bueno bueno creo que revive o no debe haber tomado el premio muchas gracias hermanito por sus catorce veces azos un saludo para usted hermanito a ver que tengo aquí vos juega fin de puta que hace maragana ya se me casca regalo le va a chupeter no 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 tal vez la flecha tal vez no llega el nico y el Jaime es que depende depende del largo ni el culiao me quiere meter el pepino paso de largo y el conejo mira conchetumare la vela hijo de la venez oh 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 la voladita te ganaste un enemigo te ganaste un enemigo poderoso brígido oye que en uno de vida por no morir 100% cállate peruano lo que te va a dar a vos te cruzaste te cruzaste hermano un hijo culiao salvaje No lo vi, coche tu madre Puta la wea No se cuanto el rango que tiene esta wea es de muy cerca Uuuu Por la chucha No, 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 no No, 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 no Dale por culiao en el pecho Hay de que salen por aca la wea Dale, coche tu madre No puedo apuntar en esta wea Yo a cero we Uh, pa vez, pa vez no No, me mato el mato Me mato el mato Puta la wea a cero we A ver, no he podido pegar ni una we A letargao Te coculiao No, toque re conche tu madre Cuantos quedan 20 segundos No, que wea Si habis disparado ya que chucha Mate 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 No, no, ya me había agarrao yo Weo No, no mate Mira dos culiao alrededor de R we Fuiste ¿De donde? Puta que soy malo conche tu madre Nooo Nooo Mate super poco, mate como 3 no Gane Ah, gané 6 no maaaas Igual mataste mapo No, gane la suficiente we Nooo Va a salir el item Sale el item, mate Y quien esta abajo para cambiar No, Jai me tiro un TP pero no le haganse la moneda Uuuu ¿Le puede cambiar el Niko para tomar la eleste? Es que no le haganse la moneda Nooo Hola ¿Porque no puedo ir pa' a la wawa o el niko por el conejo ¿Por qué a mí? Yo no hice nada, amigo. Bueno, el conejo Master Spawn. Amigo, yo no había hecho nada, amigo. El conejo ya murió. Mató al Jaime. No, ya estaba ahí. Ah, ¿en serio? Ah, se tiraron cochinos de la perra, güey. El conejo se los va a comer a todos. No, el Jaime. Bueno, amigo, yo los vi a mí. El conejo hace lo que quiere. Yo le dije que no, que no, que no te pegara a ti. No se le puede pegar. Yo le dije que no maté al Jaime. Va, te masco igual. El EGW también tiene su golpiza segura. Sí, te metió un pepino en el hoyo, güey. El dog la está trichardeando. ¿Qué pasa con no focus era el dog? Es que yo. Putara, güey, al dog. Culiado, trago. Pozo. Con una forma de chutar. Mira, le están apareciendo todo. Está chiteando la Matrix. Tuviste demasiada suerte, dog, nomás. Te tiraste. Llega, güey. ¿Cuántas llaves? Me salió a culía también, güey. ¿Estáis llaves? ¿Qué, güey? No caché. ¿Qué te hizo la delgar? Le tiró una bomba al pico y el cambio fue daño colateral. Ah, güey. Por eso le mató la coneja, güey. Ah, te deletió por eso. La coneja la deletió por la vida. Se le fue para acá. La coneja la quitó, Traín. Traín se le quitó la coneja, lo conchoteó. La coneja culía hasta entera brígida, güey. Esto era el Nico, parece. Puta, quede al otro lado de la, güey, la concha de tu madre, güey. ¿Puedo usar esta güey entre medio y quitarle a los dos? Ah, no vale la pena, güey, tampoco. No. Hola. No. Pégale al dog, güey. Va a tardar la chica. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Jaim Melito, Jaim Melito, prepárate porque un conejo te atrae. Eh, hay un conejo, güey, güey. El conejo te atrae, Jaim Melito. Al menos que ha leído la verdad. No creo que sea también justo este juego. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Se lo va a comer al zombie culiado, hijo de perra. Se va a comer la coneja de nuevo, güey. que me cuidao pide doble ración a las pide siempre viviendo en relación doble y me pega a través del tránsito y rey favor y ahora en este constituyente la coneja el conejo esa coneja iba a proyectar y sale justo atrás de la coneja para que lo veas que continúe me equivoqué era para el otro lado con chutumar con el agua inversa para arriba y para abajo para arriba y para abajo no no me equivoqué vamos vamos no 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 voy a seguir mi guileado está echando la competencia no me suena una suscripción es una competencia es una competencia es una competencia sana es una competencia sana es una competencia pa hasta que la cago hasta que la cago No tiene rebufo esta huevo No tiene rebufo No tiene rebufo No tiene rebufo 10 segundos 2 vueltas No es malo No porque choquee justo ahi Va choquee al final Tercero Hoy le dieron regalo al Jaime 4 monedas Arranca weon Saca un 9 y te come la coneja O aprieta el regalo para arrancar hermano Hace esas dos weon Usa el portal weon Por que No usa el portal Uhhh que la cagaste No puedes matarla no la hace nada Usa el tp o moriste de nuevo weon Si queris que alguien muera Te pegas donde estas tu Esa es la mano Así le podia hacer daño a alguien Te pegas a alguien donde estas tu Y Ya Voy con el odio O voy con el... por elлам Por el dog Te va a comer la coneja, corto. Cuidado. Aparecen las dos suscripciones tuyas, la tuya y la que te regalaron. Oye, el dog tendrá un cohete, si tiene un cohete me la hace. Creo que tengo un cohete o cortar. Imagínate un cohete ahí y cobimos triple. Ahora me pregunto en qué dependerá el movimiento de la coneja. ¿Sabes lo que haya tirado el nico? Yo creo que para adelante. No vas a hablar. Cuidado. Una huella muy bonita. Ahí te tengo el ladito. ¡Ah, que nadie ha hacerme! Ahí vamos a ver, ¿qué te vas a hacer? ¡Hola! Me doy grito para sacar un tres. Un tres, po, weón. Tenés que bajar, bestias. Casi ya era este. Weón. Deja que él decida. Que esto es la decisión correcta. Que su corazón está como la peor. Va a comer doble. Que es, weón. ¡Cajo! Listo, chao. Ahora se lo va a cuidar el monstruo. 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 No, si no viene. ¡Está al lado tuyo! Si no viene, la llave. ¡No! ¡Mi llave! Buena, compadre. Me robé. Me robé el combo. Buena, compadre. Nada, no arrascaste tanto. Te pillo, Julio. Ah, tenís para agilarte más, Flavio. ¿Pero cómo me saco? ¿Cómo saco? ¡Ay, no! ¡Doc! Saca menos de seis y estoy muerto. No, creo que te proteja por si acaso. No, no se hagan ti, weón, hermanito. No. No. ¿Por qué, weón? Por... Le están pegando todo el moblo. Quería ver si lo mataba para acá. ¡Oh! Bueno. Él tiene hambre, que chuta la weón. Fuiste. ¡Ay, prepárate! No, no llega parece. Se salgo que está muy lejos. Oye, ¿sí? ¿No fue en dirección donde está este weón? ¿Quiere comerse a alguien mismo? No, weón. Chucha. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no tenía llave! ¡Ay, no! ¡Vamos allá! ¡Partía doble! ¡Partía doble! ¡Niaum, miaum! Parece que te tocó de nuevo. ¿Eh? Ya, este que es. Ah, este hay que cruzar llevando tus weón. Ah, tenés que llevar la plata. Sus paquetes. Al otro lado. Pero cada uno tiene su basurero. Con su color. Sí, pues no se... Para que no se envolen. Con mi basura. Cada uno tiene su basurero. Su weón con color. Ah, no. Son cuatro basureros, po. ¿Y cómo chucha? Ah, entonces no es así. Ya no importa. Entonces cualquiera. ¿Cómo se agarra? Ahí está. ¿A cualquiera no va entonces? Sí. Parece que es con... Con cuando son cuatro te deja. Pero es cuando no. El meco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, me pitearon la plata, chuchutumare! ¡Ya, pegito! Tampizado en Horacio. ¿Vas a tener, bro? Treinta y siete segundos. ¡No he chocado una vez, weón! ¡Escar, mafra, weón! ¡Uy! ¡Cruza, cruza, 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 cruza! Oh, me agarró la puntita, loco A este le gusta caer a ser auto, weón ¡No! ¿Pero por qué a mí no hace, weón? Me hizo doble kill Dale, que llegamos Oh, le hice, tuve toda la fe ¿Cómo le fue? Sí, parece que hay una que gané por uno El oro parece que daba más Parece que hay una que daba más, ¿no? O sea, era más bolsas, ¿vale? Igual si te golpeaba no perdí todo el dinero ¿Cuál te daba más plata? ¿La bolsa o el oro? O sea, el dinero o el oro ¿Qué iba a llegar el momento que me iba a ganar? ¡Caí! ¡Qué no! Ay, me voy a comer el conejo después ¡Au! Lo llevo a puesta ¡Ay, rey, no! ¡Noooo! ¡Ay, le va a pegar el bicho! Te va a pegar a ti, weón Te entregaste Vengo por... ¡Aranca, no! ¡Aranca, no! ¡Aranca, no! ¡Aranca, no! ¡Aranca, no! Ahí sale po más por checar Pero he bajado, pues abajo había una weá pa' comprar Bajo es más ¡Aranca, no! ¡Chusasuma! ¡Puede ser feliz! ¡Nananananananananananananananananananananananananananananananana! ¡Uuuh! Se te pisó el Leifon, weón Si el Leifon la hace bien, puede ganar, weón ¡Aranca, no! ¡Aranca, no! ¡Me mordió, weón! El zombi quita más que te atropelle un camión, pues weón La weá toda ¡Qué, pues la weá hace sentido, weón! ¿A ver con qué pideo alto? ¡No, creo que en el rap por no le pide! ¡Puede que más una copeta es un cubo de noción! ¡Puede que no podés matar! Creo que el rap por no le pide No te puede pegar más frita, por si vas a poner eso ¡Mira, se la regaló! ¡Mira, me fui! ¿A dónde la mandó? ¡Ah! ¡Las monedas, las monedas, las monedas! ¡Uuuu! ¡No alcanzó! ¡No alcanzó! ¡Ah, pero puede comprar la otra! ¡La otra! ¡La otra puede comprarla! ¡Va sacas a maravirá! ¡Va sacas a cero! ¡Cómo no! ¡No! ¡No la hija, esa es al Mafla! ¡Te la regalaron, weón, que lata! ¿Qué haces, Docky? ¡Cuál que platita ahí! ¡No tengo naquios! ¡Ahhh! ¡Que homoféstal! ¡Ay, que tiene mala hueaa! ¡Que homoféstal! ¡Que homoféstal! ¡Que justo enfrente! ¡Pero mira! ¡Va adelante pone! ¡Que te maravar! A ver, vamos a ver si lo mata. Vamos a hacer algo primero. Le voy a sacar el escudo. Que no se por qué matarle. No tengo llave. Solo por XD. Le voy a tirar el puro panal de abejas. Puedo tirarle porque está bueno. Creo que le quité el escudo. Lo he alejado de ti porque no sé si te pega. No, es de lo mismo. Si me pega, no importa. Va a ser worth. No me pega. Buenardo. No sacaste ni una wea por el par. Chabasón, no me voy a ver. No voy a ver al estar. Qué paja. Solo por aquí. Oye, pues lo tres veces. Dos veces. Ay. Weo, andaba para el otro lado. No, pues me marcaba para abajo. Ah, no, está el rayo láser. Vete, saca uno. Uuuh, cagaste. Oye, capaz que venga por mí esta receta mío. No, por favor, no. Sí, de hecho, yo creo. ¿Qué paja que venga por mí, weo? Ah, pero no alcanza el ray para la... No, tampoco. Incluso va a quedar en el este de muerte. Ah, puta que tiene malas, weo. Creo, ¿no? Le quedaba uno que queda la pejo. Tengo que comer el marrima. Yo quería dejarme. Este es menor daño que venga el chico bataculeado que le guste el maflau. No. No viene para mí. No viene para mí. Ya tiene un objetivo, weo. Va para el top. ¡Al top! Me te voy a tomar con esta de nuevo. Voy para otro lado, conejo. ¡Conejo, mierda! ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Pero, por favor, pares la masacre, weón! Jaime, me viste que tienes que arrancarte. Este sí que está de sincronizado. Si te arrancada, eso te va a pasar. Lo que le está pasando el top te va a pasar a ti. Lo que le está pasando el top te va a pasar a ti, weón. Este sí tiene que pasarle el daño a alguien más. Alguien que lo soportara, ¿cachai? ¿Te gusta la weón? Tiene doble salto esta weón, ¿no? Sí, weón. Sí, weón. Sí, weón. Doble salto, juego, conche, tomar y no me avisa, weón. Pero si te dicen el texto. No lo leí de verdad. No leo. Muchos textos. Muchos textos. Muchos textos. Muchos textos. Pero no entiendo por qué tienen punta algunos y otros no. Oh, morí. Ah, no, todavía me quedó una vida. Ay, me suicidé, hermano. No, no alcancé. Ya fui. No, alcancé, weón. Oye, pero hay weón ahí que entra en el salto. Que la weón es raro, weón. De trucha, weón. El top, weón, pa variar. El top pa variar no más, po. ¿Qué es, weón, weón? Portal. Puuuutala, wea. ¿A quién va? A ver, aquí no me sirve nada. Aquí el conejo ya no me va a alcanzar. Sí, te alcanza, bro. ¿A cuánto estoy? No, no, igual te salvas, ¿eh? No, tengo que sacar nueve. Ocho, nueve. No te alcanzo. Te salvaste, te salvaste por un turno. Saca siete. Oye, weón. Hay que pase por ahí. Ahora el dog se va a comer al conejo. No. Oye, ¿te imaginas que el conejo se dé la vuelta, weón? Oh, sería de la pierna, weón. Sería re bueno. Sería de la pierna. No, y de hecho, el bicho, cuidado. No. No, no. No ha matado a nadie, pero va a recoger ya. Uh, caucho. No, no llegó. Sí llegó. Weón se tapizó. Lo libero. Ya. Uy, justo. Abrí. Gracias. Vamos, vamos. Puta la wea. Acaba el otro. Intente quilombearlo, pero no se puede. El EGAR es muy bueno. Tranquilo. Tranquilo. Hola, soy yo. ¡Aaah! ¿Para qué fuiste pa'l lado? ¿Qué hiciste? No entendí. ¿Qué hiciste? Pues si voy pa' allá, me voy a encontrar al conejo, weón. Pero tenís que vivir con ese miedo, weón. No podía arrancar del conejo. No sabéis, maraco, weón. ¿Para quién va a ir a buscar el bicho culi? Va a ir a buscar al conejo. Al dog. ¿No imagináis? Al dog. No. No, qué mala fea, weón. Ah, se me olvidó. De veras que está el bicho ahí. El otro bicho. O sea, me va a matar ahora. Ven a buscar al dog. Me acaba de dar cuenta de ese detalle. Olea. Oh, pero me va a matar a mí ahora, concha tu madre. No, pero es que ya me ignoró una vez, po', weón. Puto, puto. Ah, no alcanzo. No alcanza. Ah, concha tu madre. Puto. Puto, 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 puto. Puto, puto. Ya, que huele en paz. Mira, paso por detrás del cuerno y me vio. Chao, que discurado. Mon ninja. Salud, lo da paraco, weón. Jajajaja. ¿Qué pasa? A ver. Ah, venía para aquí. ¿A quién? Ah, iba para el Jaime. Para el Jaime se salvó. Para el Jaime. ¿Qué salvo? De su caja, puto, puto, barrio. Puto, puto. ¿Cuál es el Jaime que está la mierda? Me estáis hueando el conejo. Hay para ahí. Se mueve siempre lo mismo. Como seis. Una cosa así. Oh, atahuas de la perra. Ya hay que memorizar. Hay que memorizar y avanzar. Ya, ¿cómo va? Hasta aquí no me acuerdo, ya. ¿Ah? El Lefusculado se la memorizó. Qué chucha, weón. No, me caí, conchetumario. Me caí. Oh, no. Lefusculado, buena memoria. Qué, weón. No. No, que se caiga, león. Yo no voy a avanzar, weón. Mira. No. 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 No, conchetumar. Tía, ni. Me caí. No. En la conchetumar. Me cagaste, weón. Buena, weón. Ay, ay. No. No, qué weón. No. No. Oh, qué weón. No, empezamos de nuevo. Pueden hacerlo de nuevo, pero ya ganaron. Me caí. No, weón. Ay, pensé que se podía saltar. No. No. Ah, déjate de seguirme, weón. Estaba siguiendo el pe... Imagínate. No. Ah, no. No. No, no, no. Menos mal, weón. las veces que lo haga yo no 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 por el lugar entonces es por el lugar que este país hoy tengo una tengo una como movía esta web al mes tira como muy bien que si uso el cañón y paso por la huea no me lo tomas yo creo que vaya a pasar de largo que la verdad salió otro con hijo de todo con el juego de la perra bueno aquí soy hueón no vi el mapa pero si hubiera una vez para agarrar el ítem no va para allá creo que había uno un alma va para el conejo No, creo que el arma estaba para el otro lado No, si había alguna para allá Cambia el leifun No, si no es para cambiar A ver cuanta vida tiene el top Tiene mucha, tiene mucha Tiene una lástima Pero lo va a perder igual ahora Tiene una verdadera lástima Me dolió caleta Vienes permanente Mira todas las monedas que le van a dar ahora al Mabla Uy, si te ha pisado brillo Puede sacar otro Todas las monedas del Dock Quiero ver algo Sobre seis Se podrá Si se puede estar la Raxa Se podrá Hazlo A ver que pasa No, se fue Ahí lo intento Mab de seis dos Kagai Ocuba el gancho para robarle al Mabla Si tiene algo Si roba el gancho Ocuba el gancho Ocuba el gancho Si o no Que lo mate Que tome el agua Por la lógica Tanto le dirita las veras Que te hace ese barfusino tío no? No Me va a tirar mas lejos con eso Ooooo 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 Bien lejos te tiras Al otro lado el mapa Mira el otro y juego no jajajaja El nico y su conejo cagó a todos, pero él no ganó nada, güey. Ganó la maldición. Va a quedar para siempre ahí en el mapa. Le hará daño al nico. Si yo pongo a mi conejo... No, por todo pasó al lado mío y prefirió matar a otra. Invoca una huella rando. Pero en el siguiente... Invoca el tuyo, a ver qué sale. Eso que no va a ser porque van aquí jugando. ¡Oh, shit! ¡Ah, hueón, números de mierda! ¡Qué juego, culiado! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Arranca, culiado! La hizo. ¡Pero se salvió la única forma de conseguir otra llave, hueón! ¡Miren, se fue! ¡Ay, no! ¡Me aburrí este, culiado! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, hueón! ¡Apreta los cabros en la cabeza! ¡No! ¡No, hueón! ¡Apreta los cabros en la cabeza! ¡Ay, ahora tengo que darme todas las bolas! ¡Y se toman ahí las perras! ¡Cuatro veces ya! ¡Cuatro veces ya! ¡Cuatro veces! ¡Ay, esto es de las bolas! ¿Cómo habíamos jugado esta con tanta gente? Hay que pegarle a las otras pelotas, no. ¡No, hueón! ¡Es como los Beyblades! ¡Eh! ¡Tienes que empujar a los hueones! ¡Echen la pelota y empujarlos! ¡Pero no me veo! ¡Pero no me veo! ¡Pero no me veo! ¡Pero no me veo! ¡No me caí con chenadares! ¡Por maleta, culiado! ¡Por maleta te pasó, bastardo! ¡No me di que a por aquí la unbe a esta partida! ¡Qué mala, hueón! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! Tenía el Peruvian amigo ahí... ¡Uh! ¡Nooo! 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 ¡No me voy a focusar a Jaime ahora! Vamos a morir juntos Me fue un cucio No mentira yo ni siquiera te pegue Yo te pegue sin querer Yo no fui ni siquiera te toque De hecho me empujo alguien No pero que No pero Que no gane el dog we Dale dale Nico te apoyo Nico bueno Nico Tula No pero anda por ahorita eso Ahora Ahora Buena Buena Nico Conche tu madre Cuidao Cuidao Ya soy de los pocos mas grandes De los pocos mas grandes No Te voy a abrir Al toque al toque Al toque El dog el verde No No weón Mira culiado rancio No weón que color weón El morao El morao El morao El morao Cagate conche tu madre Al rojo Al rojo Al rojo Cagate mafla culiado también El naranjo Dale mafla Pinta 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 Al rojo El coco El coco El coco el c.- 2-2-2-2-2-5-6 Que wea es Chuega esa Que tengo Piersela Termino cuarto No no si pegaron explotamos como que no mira se la metí antes cuando tú le pegaste el mazo con la escopeta que la mafla está a la concha de tomar está muy lejos voy a hacer mafla es pegarle con la bola te tocó a la otra rey cuidado te tocó a la otra rey prepara prepara te tocó a la siguiente el pico qué está haciendo qué está haciendo en la ruta la ruta magia que puede tomar donde más va a chutar pen en el camino ya votó capura la pun no tiene plata si es para cagarte no vale los culeados malditos con es que van a tener que maldecir al dog por lo que hizo porque voy a invocar la coneja nooo de veras conchetumar tengo que arrancar conchetumar tengo que arrancar conchetumar a menos que te caiga en la cuente salga otra cosa se puede salir otra cosa no se por eso ahhh sería entretenido a ver vamos a ver qué sale ahora no es el otro bicho otro animal ahhh te imaginas hay un búho y le muerde la corneta al dog y se la cuarta lo va a buscar asi dale el aiphone a ver qué hace tira a la coneja no seas gay Ente maligno inmemorado Dice ente nomas por no ente Si dice un ente Ah capaz que sea el mismo conejo Ah shirafala morado Que el mismo conejo en buleado? Vale pico la wea Bueno igual de peligroso Ahora son dos Me esta chupando la cornet Puta ley Uff Gracias caralo Buen bro el nico tiene wea como para Cayo en todas esas weas Ya tengo todas weas Ha perdido todos los turnos Con casillas de esa He caido siempre esa wea Por miiii Andan del tojo Buena pelea con el conejo A ver toca ese La vea pelea épica Avanza Cuatro espacios Conejito Ahí el conejo el nico murio? No esta real la wea Ah se reemplazo entonces no puede haber mas de uno Ah te cago el Si Ya como va aqui uno es tiburon y el otro tiene que escapar Haciéndose pasar por bots Eso Ojalá no ser el tiburon we Si Ya donde soy yo Ah creo que soy el tiburon yo Ah no el leifo El leifo Como muerdo? Con la Q Con la Q Caragüe ay mori igual No se que hay que hacer wea Hasta pienso como un bot Ay wea esta campeante esa wea Si vos se tenes que tomar esa es para salvarte Ah Osea para tenes que reconectar Te cagaron Nooo pero lo tome me salve No Osea ganaste puntos por tomar uno pero El leifo esta ganando puntos por matar Al heli cabro al heli Corran al helicostero Te escapó Te escapó Deberian ir todos los monos al helicostero Eso o va para el otro Se escapó Oh como lo hizo Lo hizo tan rapido que ni lo vi Actuaste como bot Fuiste un bot Casi me los como a todos Que terrible Que da un turno Wea va a ganar el leifo igual No 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 Tienes muchas llave Si va a ganar por llave Si va a ganar por llave No no voy a ganar Si va a ganar No va a ser que le matemos Le quitemos toda la wea Chuchotumare La tercera es la vencida con Chuchotumare Aaaaaaah 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 Aaaaaah Me esta huido 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 No se cuanto se ve el pumel Otra Me esta huido Me duele No se van a ganar No se van Le dit Él dos Pero la muestra Y van a ganar O sea Siola más lo que pasa cuando pase por encima como el de la corona también salimos a la chucha ¡Caímos! ¡Uy, caímos! Es que se cae el conejo. Es que saque menos. Tiene un cuadrito de ventaja. Tiene un cuadro de ventaja. Ah, pero el Mafla se puede alejar? Puedo usar también la wea para que no lo mate el conejo. Ah, puede ser maricón. Puede salvarse con eso. Hombre o maricón. ¿Qué? ¿Qué era? Esa es la... ¡Aaah! De una mala gente porque realmente no... No se los verdes Chávez. ¡Un uno, un uno! ¡Noooo! ¡Cállate! ¡Se me va a comer! ¡Noooo! Si saco un uno me come o no. ¿Cuántos cuadros está? Cuatro. Igual te lo merecí. Uno, dos, tres. Si saco un uno morí. El mono o el conejo. El mono o el conejo. Hola. ¿Querís que te comas? No, mira. No tenis nada. No tengo nada. Vamos por el nueve. ¡Oh! ¡Ey, ey! Ya, salvo. Adiós, nos vimos. Igual me podemos comer el monito pero... Ya, ya fue. Hola chicos, ¿cómo estamos? Hola chicos, son parejas. Nada, salvo también. Llegó el rey, weón. Estamos todos juntos aquí. Estamos todos juntos en total. Ya es el último turno, bro. Me cogoteaste, cochino culeado. ¡Lol! ¡Lol! ¡Omega lol! Me queda algo aquí. No puede hacer nada. Me queda algo aquí. No te queda nada por chupar. Pero nada para donde estoy, po. No te queda nada para chupar. Nada para hacer, po. Oh. ¿Llegará? ¡Llego! ¡Uuuuh! ¡No te crees! ¡Uuuuh! ¡Nobel Kanta, Nasha! ¡Huuun! 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 Y el conejo... No me pilla tampoco el conejo, quedo muy atrás. Dos, tres. Que todos sacamos, weón, muy alto. No me pilla ni cagando ni del siguiente. Ya, la última No, juego culiado, conchetumare, weón Conchetumare, no pensé que era otro Putala, weón Izquierda y derecha No puedo, weón Me caí, conchetumare Me caí, conchetumare Dale, fila de puta, que te pillo, macaco Te voy a pasar Mira como te la difteo, man, que pasa Última vuelta Cáete, Nico, cuyao Última vuelta Nico, por favor, cáete Última vuelta El doque es furroyera Y le puso el doque Y le puso el doque Y tampoco pagó los completos, se sabe Alexa, por La primera vez que termino esta, weón Nunca la había terminado en mi puta vida VTR, weón La magia, VTR Yo también, lo hice dos veces Nunca lo había hecho Estoy excitado Estoy excitado Directo, directo, mirenlo Directo No termine capaz Ya, listo De haber ganado el Layford entonces Tiene más Tiene más Más moneda No, puede ganar el Mafla Si le pegamos todo al Layford Puede ganar el Mafla Ya, yo le voy a tirar algo al Layford Si lo tengo a rango Feliz cumpleaños Mafla 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 Fíjate pa'l lado Fíjate pa'l lado Fíjate pa'l lado No me engañes Tengo dieciséis, weón Tengo dieciséis Lo pasó Pasó no, primero Pero me robó Poniendo medio Olmã Con chitumá Yo lo man Yo lo mán Me roto No tenía a la y me robó todo No leito si sto insiste waj se acabó ahora Me robaron Que encuravía va ganar el final Con una pura llave Sorry ngo Hola como estan cab running Buena la llave pero conchetumare el edgar la hizo, la dio vuelta al final pégale un balazo esto, pégale un balazo por favor, pégale un balazo por favor, pero a mi noooo, pógale un escopetazo, te lo quitáis a los tres yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, pero si yo no he hecho nada no llega, 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 no llega para hacer, para hacer el mayor cantidad de daño posible, pero no, le quitó tres puntas GG ganó, gana el edgar, excelente, bien jugado, a pesar de que le quilombéé la mitad de la partida la supo dar vuelta yo creo que si esto sale bien Voy a chorear, le formonea todo Yo tengo una, no tengo nada Es que no tienes nada para quitarle casi Yo tengo nomas Tengo que tomar una decisión Voy a evitar Oh, matar al Mafla Voy a matar al Mafla Realmente igual yo creo que el Mafla le gane Tira a la wea No llego Pero mueve la wea No llego Métensela en el hoyo Me la quito todas Amigo Le quito todo Le quito el we No No 300 300 La dieron vuelta de un lado a otro hijo de puta Ven Yo quería hacerse ganar pero me obligaste Se dieron el look hasta que le mascaran la tula Me obligaste mafla Si muere el Leifun Coete, coete, coete Coete, coete Coete, coete No me pegui, coete No me lo mataste No me mata No me mata Si llega 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 no volví a los dos suicidate ya está bueno si no lo que no lo que es lo suficiente ay me llega a mi así no te imaginas no llega, si el guatón no camina nada salta la reja de todo el culiao y la coneja salta el leifon así me salta todo el mapa, me mata el culiao el conejo culiao bien jugado victoria magistral el final tuvo buena ardo Estuvo bien jugado Los premios paliza Estamos aquí reunidos para arrojar un poco de luz Sobre vuestros logros y fracazos Los premios paliza, si preferís juzgamos otras cosas Podéis modificarlas en las normas del juego Entrega de premios Daño infligido Menor daño Menor, es que estaba como raro Menor daño fallo Llaves ganadas Oh, más flaculidad Ay, como vuela Más minijuegos ganados Pabe, mira Carreando mecánicamente Parece que voy a llegar al final a representar Al ganador definitivo No, pues esta guay no te da punto Ganó el mafla No, trae Vamos, loco Vamos Ya, güey, ya Qué chucha Qué normas tenía ahí Qué normas pusiste ¿Por qué? Es que puso con premios de puntos por hacer hecho güey, ¿ah? ¿No estáis seguro? Estrella, güey, estuvo estrella Ahí está, ¿viste? Le dieron otra Le dieron otra al final Le dieron una al final De hecho, yo tengo dos Yo tengo dos Porque gané un premio al final Le dieron una copa al final ¡Mala la hueva, güey! ¡Ay, qué da! Porque el peruano culiao Increíblemente Oye, increíblemente Otra vez terminé cuarto O sea, simplemente Simplemente, güey Otra vez terminé cuarto No podía hacer nada Y ganar El rey se llevó una copa de cortesía Y cero llaves pa' la casa Esa copa la saqué yo como hombre Copa de cortesía Pues gracias por participar No, la gané La gané La gané por mi cuenta ¡Ay, el rey está acá trasterrado! ¡Qué pasa, güey! ¡Está trasterrado! 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 ¿Qué pasa, el demonio? ¡Está trasterrado! ¡Oh, lo mató! Igual estuvo buena Estuvo buena Final culiado Primero el Edgar ganador ¡Feliz cumpleaños más, güey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡Feliz cumpleaños, güey! Entonces igual está entretenido Porque tú no podías saber O sea, tenés tres objetivos Que es meter daño Ganar minijuegos Y ganar monedas Y sería uno de los que sacó más de eso Tenía una extra, güey ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Y el Torrey! Estadísticas del juego, a ver Minijuegos ganado Pávez 7 Güey, aún gané uno ¡Qué mal! ¡Yo gané 4, güey! Minijuegos perdidos Todos Daño infligido 55 Yo fui el que hice mas daño Daño recibido Pa ver fue el que recibió mas daño Ah no, fue el Mafla Fue el Mafla Weon, cuantas llaves gano el Edgar La cago culiao, doscientas bits Es que al final Es que al final hizo el medio comeback En la ultima Y llaves perdidas Si el Edgar tambien Fue el que mas gano y el que mas perdió Las tenia todas Ya Todo bueno Todo buena la partida Todo buena la partida Todo de la perra Simplemente iba Cristo Rey Un iluminado Un iluminado Buena partida Buena partida